señores nos perdimos agarramos la ruta que no era así que vamos de regreso nos dijeron que es un desvío que se llama las pilas donde tenemos que para poder ir al cerro el pital porque nosotros nos dirigíamos al parque nacional el pital estábamos locos señores y los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin dejan a los adultos y dibujan sus sueños sobre un puente de arco iris vete conmigo es un paraíso donde el corazón puede ser mejor llegará el día donde un mundo nuevo de aventuras llegará a ti grítalo si tú estás limpio de su herido lo lograrás muy fácil que te resultará y si vas donde el azul del cielo al cielo yo sé que tú lo lograrás y la paz llegará hasta aquí donde estás tú y tu mandara la música dice señores miren que vuelta más perfecta de la luz de la luz del cielo en la luz de la luz ¿Dónde dicen las pilas vos? ¿Dónde dicen las pilas? 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 Aquí me están con ganas de cantar la de Heidy. Abuelito, dime tú, que sonidos son los que oigo yo. Abuelito, dime tú, ¿por qué? Abuelito, dime tú, que sonidos son los que oigo yo. Abuelito, dime tú, que sonidos son los que oigo yo. Oh, vieron señores, que subidas más complicadas. Oh, vieron señores. 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 Gracias por ver el video.